Hola Pulfanáticos, estamos con los relatos, estos son solo los relatos y narración, no hay imágenes para ver. Estos son solo los relatos y narración del partido de ida entre Wolfsburg contra el Internacional de Milán por la Europa League, muchachos. Se juega este gran partido que ahora vamos a estar repasando los bancos y los titulares. Cuando haya goles vas a tener el link abajo en la parte de descripción que dice, mirá los goles aquí. Por ahora no empezó el partido, están alentándose entre todos. El Wolfsburg, el equipo alemán, irá con Benaglio. En la derecha estará Viere Iriña, Ricardo Rodríguez a la izquierda, Naldo y Ecrinoche, los marcadores centrales, Luis Gustavo y Willau Wowi, Jule, Cali Yuru y Kevin Debuyne y Bast Dost, el delantero holandés, el gran goleador, jugando para el local de titular, el único punta. Y para el Inter va con Carrizo, D'Ambrosio, Ranocchia, Juan Santón, Medel, Hernanes, Guarín, Shaqiri, Icardi y Rodrigo Palacio. Esos son los 11 titulares del conjunto italiano. Este es el canal de los relatos y narración. No hay imágenes para ver. Salió a apretar muy en alto el Inter de Milán, no lo deja jugar al golburgo. Tiene que sacar el pelotazo largo del Noche y le pega a Freddy Guarín, que estaba ahí apurando la cosa. El colombiano, el mediocampista, lo apura a Benaglio, saca a Benaglio el pelotazo largo. El gran arquero de la selección de Pisa, peina a Kevin Debuy, le cae a Gary Mede, juega hacia atrás para Juan Pablo Carrizo, el argentino. Este es el canal de los relatos y narración. No hay imágenes para ver, muchachos. Pero abajo, en la parte de descripción, tienen el link para ver los goles del encuentro. Por ahora, igualan 0 por 0 estos dos grandes equipos en el partido de ida por la Europa League. Mientras domina la pelota por la izquierda, Santón toca hacia atrás para su compañero, el defensor Juan, el marcador central. El brasilero, el zurdo, que intenta seguir jugando, toca para su compañero de saga. Ranoquia, Ranoquia juega hacia la derecha para D'Ambrosio, viene a buscar a Shaqiri como un falso extremo derecho. La cambia para Juan. La tiene Juan. Otra vez con D'Ambrosio. Gana, va a recuperar la pelota de Luis Gustavo, le hace rebotar D'Ambrosio. Gran pelota de Freddy Guarín, pasada, buscando a los Mauri Carri. Con el taco saca bien y niña. La tiene Parasu por la izquierda. Y Carri, buena pared. El remato que tiene Rodrigo. Justo llegaba el jugador Cali Yuru a dar una mano. Ojo, porque salió con todo el Inter a presionar en alto. A trabar y a meter y sacar rápido los contragolpes. Finalmente era Shalabowi el que daba la mano en el cierre. Tuvo el primero el Inter. Estiro de esquina. Busca el primer canto del partido del equipo italiano, el Demalcini. Hernández juega el corto con Parasio. Viene el centro. Despeja dos. El delantero en el primer palo. Peina Hernández. Le cae la pelota a Benavio, que intentaba ensayar la contra, pero sus compañeros estaban todos en el fondo. Va a sacar la pelota el capitán. Era fuerte para arriba. La peina. No había nadie del Volburgo. La peina de Adolf Santón. El ex hombre de Newcastle, que llegó hace menos de dos meses a reforzar el Inter, club donde nació. Juan Pablo Carnizo intenta salir jugando contra Nozzi, el capitano. Lo presiona Kevin De Boone. Saca el pelotazo largo. Pega la pelota a la cabeza de Luis Gustavo. Churle. Falta de Luis Gustavo contra Freddy Guarín. Falta contra el colombiano, que ha levantado muchísimo su nivel en estos últimos meses. En estos últimos dos meses de la mano de Mancini ha levantado muchísimo el jugador colombiano. Pasó de ser suplente con el muerto del ex técnico del Napoli, que ahora no me sale el nombre. Pasó de ser suplente a ser titular indiscutido con Mancini. Mete la pelota. Churle. Luego buscaba a Rodríguez. Despejaba bien. D'Ambrosio. El lateral para el Volburgo. Tres minutos con 33 segundos. Kevin De Boone la para con el pecho. Se la regala Icardi. A Shakiri, perdón. Tira un caño, Shakiri. Se viene por la derecha, por la otra punta está Palacio. Palacio abre para Hernández. Puede rematar. Toca Hernández para Palacio. Era para rematar. No se dio cuenta el brasileño. Intenta sacar la contra. El jugador del Volburgo, Cali Yuru. Toca para dos. Kevin De Boone. Viene Iriña. Hace atrás para Naldo. Naldo con Ecrinoche. El marcador central. Sale jugando el Volburgo. Pasa la mitad de cancha. Azulé. Ahora nace la derecha. Está solo para el remate Cali Yuru. Amás Cali Yuru con lo justo salvaba. Salvaba con lo justo. Santón. Cuando había enganchado el mediocapista. Icardi. Traba con Naldo. Se escapaba solo por la izquierda. Palacio. Le ganaba la espalda bien a Viene Iriña. Está bien, eh. Está activo Palacio. Está jugando con un 4-5-1 en Inter. Con Palacio por la izquierda. Con Shakiri por el centro. Con Guarín. El más adelantado de los tres mediocampistas. Junto con Hernanes. Y el jugador se viene. El gol de Palacio. Se le repate. Gol. Gol. Del Inter. Se equivocaba el Aza aquí en el Volburgo. Presionaba bien el Inter. Icardi. Lo asistió a Palacio. Salió lo más rápido posible de Nardio. Que ahora está animando a su marcador central. Le dice dale, boludo. Dale que no pasa nada. Recién arranca el partido. Icardi habilitaba a Palacio. Y Rodrigo. Convierte el primer tanto del encuentro. El argentino. Pone el 1-0 para el Inter. Para el equipo italiano. En instantes, muchachos. Van a tener el link en la parte de descripción. Para ver el gol de Rodrigo Palacio. Que le da la victoria. Entre las piernas le pasaba la pelota al arquero. Muy buena definición de Rodrigo Palacio. ¿Por qué no definiste así en el Mundial? Definió el argentino. Pone el 1-0 para el conjunto italiano. Contra el alemán. Convertía el primer tanto del partido. El jugador argentino. El ex-Bangel y Boca. La pelota larga de Rodríguez. Buscándolo Kevin de Bumpo. Fue la izquierda. ¡Mete el centro! Intentaba. Anticipar Cali Guido. Dominaba bien Juan Pablo Carrizo. Hoy todo de blanco. Todo de blanco Juan Pablo Carrizo. 6 minutos 30. Está jugando con Santón. Palacio. Lo tocaba bien. Y India Palacio. Cobra el árbitro del encuentro. Se va a tomar su tiempo. El Inter para sacar el lateral. 1-0 gana el Inter. Gol de Rodrigo Palacio. En instante, muchachos. Van a tener el link en la parte de descripción. Yo les voy a avisar. Un calor. Pelota larga de Juan Jesús. Pena Palacio. Saca el Aldo. No podía. Se a la Bowie. Darme la mano. Santón. Palacio. Pega la pelota en Cali Guido. Santón. Hernanes. Ganymedel. Santón hacia atrás para Juan Jesús. La cambia para Ranocchia. Prácticamente con 3 delanteros. Está jugando ahora el Volburgo. Y 3 mediocampistas. Ahora ya lo vamos a estar explicando esto. La habilitación de Freddy Guarín para Androsio. Muy bien. Ricardo Rodríguez. Con la cabeza hacia atrás. Para el arquero Brailio. De puntas están por la izquierda. Rotar. Kevin Nebuin con Schurle. Está Cali Guido con un mediocampista más. En el centro está Kiana Bowie. En la izquierda Luis Gustavo. Y de nuevo está 2. Sale jugando el Inter con Hernanes. Con Palacio. Hasta ahí llegaba. Recuperado bien Cali Guido. Luis Gustavo. Naldo. El marcador central. Mete la pelota demasiado fuerte. Pase el lateral para el Inter. El lateral defensivo para el Inter. Al lado del banderín del corner. Vamos a ver. Ahora está Andrés Schurle por la derecha. Por la izquierda Kevin Nebuin. Y de 9. Más 2. Palacio. La mete para Icardi. La corre Icardi. El de Noche toca hacia atrás. El marcador central para Benaglio. El capitán. El 1. Mete la pelota demasiado bombeada. Demasiado por arriba. Se le hace más fácil a los jugadores que estén defendiendo del Inter. Cabezar la pelota hacia adelante. Sale jugando bien Luis Gustavo. Ahora se equivocaba. Se la tocó para su ex compañero Shakiri. Que intentaba jugar largo para Guarín. Escapaba por la derecha. Ricardo Rodríguez. Acelera Schurle. Abelita hacia la derecha para Cali Guiru. Ranoquia. Al tiro de esquina Cali Guiru. Al tiro de esquina Ranoquia. Buena jugada de Cali Guiru. Metía el centro por abajo. Va a venir el tiro de esquina de Kevin Debuy. Está Naldo. Está Knoche. Está dos. Luis Gustavo también se encuentra dentro del área. Igual que Schurle. La pide. Naldo en el punto de penal. Kevin Debuy la ha intentado jugar preparada. Pero le salió el pecho de Shakiri que estaba fuera del área. Ricardo Rodríguez. Pocas atrás para Viera y Niña. Que jugó el Mundial para Brasil. No hizo nada. Para Portugal, perdón. Quise decir el Mundial de Brasil. Y jugó representando a Portugal. Va a cambiar Viera y Niña. Buscándolo a Ricardo Rodríguez. A espalda de Shakiri. Gran cambio. Se viene Rodríguez. Muy buena recuperación de Ambrosio. Sale jugando bien el lateral derecho. Freddy Guarín. Apa. Se le escapaba la pelota a Hernanes. Se viene Rodrigo Palacio. Se viene el Inter de contragolpe. Pica el Carli. Está militar el Carli para Me Guste. La va a dar a Shakiri. Carli para abajo. ¡No! Naldo, Naldo, Naldo. Al tiro de esquina. No. La anciana frenar y carne. Y mete el centro. Naldo ahora sí. Despeja bien. Y Luis Gustavo. Se duerme Luis Gustavo. El mediocampista Shakiri. Tiene un taco. El número 91. Hace la elástica. Con el que Shakiri. Un mes de humo Shakiri. Juan Jesús. Santón. La viene a buscar Gary Medel. Lo comprometen al chileno. Recupera bien a Andrea Schurle. Se escapa a Lex Chelsea. Por la izquierda. Se la regala a Gary Medel. El jugador chileno. Lex Boca y Sevilla. Ahora la izquierda para Rodrigo Palazzo. Que está atrás de la mitad de cancha. Recibe el argentino. Otra vez para Gary Medel. Freddy Guarín. La pide Palazzo. Por la otra punta. Se ve que la indicación de Mancini. Es ataque en la espalda. De Viere Irimia. Ojo con Ricardo Rodríguez. Vuelvan rápido. Por eso lo pone a Shakiri ahí. Para preocuparlo. Al lateral piso. Uno de los mejores laterales del mundo. Con una gran pegada. El número 34. De pelo largo. Es uno che. La tiene el marcador central. Hacia atrás. Para Benaglio. Benaglio sale del área. Juega con su compañero. Naldo. Pasa el marcador central. Toca y va. Se fue de 9. Ahora es de la derecha para Kevin Debuy. Busca el cambio. Le sale perfecto el cambio. Se viene Elbol Burgo. La asistencia para Ricardo Rodríguez. Despeja Santón. Hacia el medio. Pasa la mitad de cancha. Le queda a Yalagowi. Mete el posse de profundidad para Cali. Yuru. Juan Jesús. Hoy qué partido que tenemos muchachos. Bastantes goles van a haber en este encuentro. No puede salir el Inter. Se viene Cali Yuru. Lo encara a Santón. Sin falta marca Santón. Yalagowi. Viene en línea. Le dice a Ricardo Rodríguez. Se abriste que se la doy. Naldo. Toca Nando y se fue al área. Cali Yuru. Amada meten el centro. Es la marca. Está siempre cerca. El lateral izquierdo. Santón. Buena jugada. Se viene el de borde por la derecha. Yalagowi. El centro. Pega en el jugador del Inter. El tiro de esquina. Para el Volburgo que busca el primero. Ojo. Ojo Inter. Que se viene el Volburgo. Ahí viene Kevin Debuy a realizar el tiro de esquina. El número 14. Freddy Guarín está en el primer palo. Está hablando de algo con Rodrigo Palacio. Y le dijo. Vení más atrás. Así la sacamos de cabeza. Está Naldo en el área. Rano que está acompañando. Está. Indicando a sus compañeros. Su centro que viene pasado. Apareció un agarrón. Se viene el Inter. De contragolpe. Corre Hernández. Después. Por la derecha. Se viene Shaqiri. Lo va a encarar Shaqiri. A Ricardo Rodríguez. En el mano a mano. Los compatriotas. No se animó Shaqiri a encararlo. Dijo. Vamos a tenerla acá. Vamos a esperar que lleguen los muchachos. La tiene el zurdo. Juega para Guarín. Amado Guarín. Remata Guarín. La pedida pasaba por el otro palo. Icardi. Gary Medel. Recupera bien el pulpito Medel. El pitbull. Como le dicen. En su país. Hernández. Jugando mucho más de contención. Junto con Gary Medel. Guarín mucho más suelto. Y Shaqiri por la derecha. Recupera bien Luis Gustavo. Traba Ambrosio. Es lateral para el gol burgo. Para mi gusto. Ahí. Ahí Mancini le está diciendo. Vos. Sal adelante. No. Más atrás todavía. Le dice Hernández. Sale jugando bien Kevin Deboi. Tiene la pelota. El ex Chelsea. Por la mitad de cancha. Ahora se le ha dicho para Viera y Lidia. Cali Guiru. Viera y Lidia. Y a la Bowie. El mediapartista central. Toca hacia atrás. Naldo. Para su compatriota Luis Gustavo. El ex Bayern Múnich. Ahora es a la izquierda. Para Schurle. Que está como un buen prácticamente. Le pasa a Ricardo Rodríguez por la espalda. Decide el volburgo. Tener un poco más la pelota. No desesperarse. Sabiendo de que solamente recibió un gol hasta ahora. Obviamente que está en casa y tiene que salir a buscar el resultado. Ya tienen el link, muchachos. Abajo en la parte de descripción. El gol de Rodrigo Palacio. Para que puedan ver el 1-0 del Inter. Santón. Juan. Gary Medel. La cambia para Shaqiri. La guay también con el pecho Shaqiri. El número 91. Danbrosio. Sale Ranocchia. Va a tener que sacarla. Juan Pablo Cardizzo. A ver si la izquierda es para Juan Jesús. Saca Juan Jesús. Y Cardi que no podía. Es pilota del volburgo. Conviene y niña. Cali Guiuru. Siempre abierto bien por la derecha. Los dos jugadores que remarcamos. ¿Qué? No se entiende. Le dijo Panchini a la jugadora. Los dos jugadores que lo que pedís. Se viene el de borde por la derecha. Mete en el centro por abajo. Che Gabriel. Gary Medel. Por el centro del área. Anda a buscar. Le dijo al delantero. Anda a buscar. La mete larga para Guarín. Yala Bowie. Echnoche. Yala Bowie. Luis Gustavo. Naldo. 16 minutos del partido. Volburgo 0. Inter 1. Abajo, muchachos. En la parte de descripción. Tienen el link. Tienen el link. Para ver los goles del encuentro. Que por ahora. Rodrigo Paracio. Le está dando la victoria. Al. Inter de Miran. Dios. No sé qué pide Cali. 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 cuando anticipaba bien el jugador del Inter, Icardi la ponía justo de tres dedos, el paso en profundidad para Rodrigo Palacio, que convertía en 1-0. Dos peleas con Ranocchia, saca a Ranocchia, le cobran falta a Vaz, dos, Kevin Nebuy y Jürgen se calientan, se tiró dos, y dijo, mirá la patada que me pegó, y me dijo, me gusta, le dijo el árbitro, le está diciendo el delantero, que está en el piso ahora, pide la asistencia, pareciera tener algo en la rodilla, cuando muestren muchachos, cuando se dignen a mostrar la imagen, les voy a transmitir qué es lo que está pasando, en la pelota que despejaba Ranocchia, lo tocaba sin querer, para mi gusto, con los tapones, el técnico del Volburgo dice, ¿cómo vas a cobrar esa falta, papá? tiene agua, le pusieron miedo, no sé qué es lo que le pusieron, me parece que está cortado, en la rodilla, el delantero dos, ahí está hablando Gary Medel y Shaquiri, veremos qué es lo que están hablando, dice, es plancha, es plancha, le indica el delantero dos, y hace ocho minutos del partido, estaba, estaba rengueando dos, que ahora sale, y va a ser atendido, yo pregunté cuando, cuando llegué, si era, una marca de tapones, o una marca, que pudo haber sido, extra futbolística, Juan, toca para su compañero, el Saga, Ranocchia, el capitán, del Inter, titular indiscutido, para Mancini, Juan Jesús, nuevamente, abierto por la izquierda, Palacio, trata de ganar, la espalda, de los, de los capistas centrales, y Cardi, por el momento, Ranocchia dejó, Shaquiri dejó, la punta derecha, y después el centro, la cambia, Ranocchia, les pega con la cabeza bien, viene y línea, ya la Bowie, mete la pelota, entre los dos centrales, D'Ambrosio, pegó una patada, atrás, que va a ser amonestado, seguramente D'Ambrosio, si tiene ganas el árbitro, vamos a ver si será, amarilla para el número 33, una patada desde atrás, la tocó justo, Kevin Debuy, se va a venir, el tiro libre, para el Volburgo, vamos a ver, si convierte, tanto el empate, está bastante lejos, pero van a buscar, algunos de sus compañeros, Kevin Debuy, y Ricardo Rodríguez, están parados, enfrente de la pelota, y a la Bowie, se mete, solo, como jugador del Volburgo, atrás de la barrera, centro de Kevin Debuy, despeja y Carly, el remate, por arriba, muy pero muy arriba, del trasano, era de Andrea Zurle, el ex jugador del Chelsea, y del Leverkusen, que el otro día, encima los silvanos, le hicieron como 4 o 5 goles, al Leverkusen, y un parito a Zurle, Juan Pablo Carrizo, Gary Medel, peligroso, como sale el Inter, presiona muy en alto, el Volburgo, no la quiere revesar nadie, saca Juan Pablo Carrizo, y Carly, mete la pelota en profundidad, para Rodrigo Palacio, por la izquierda, pica Shakiri, pica Shakiri, apaga Shakiri, mete el centro, por abajo, y Carly, era Hernández, el que le daba, el tiro de esquina, para el Inter, que está contragolpeando, muy pero muy bien, el conjunto de Manchini, abajo muchachos, en la parte de descripción, tienen el link, para ver los goles del encuentro, buen contragolpe del Inter, muy bien la tía Shakiri, no hay nada, contra Shakiri, el sanguí de arco, para el Volburgo, en vano, los hacía subir a los marcadores centrales, de Rolón, que es Juan Jesús, Palacio, locura, que noche, Ricardo Rodríguez, buena, respuesta de Gary Medel, volviendo, volviendo a posiciones defensivas, luego del, tiro de esquina, Juan Corto, estaba, el de entrebote, Gary Medel, Hernández, regala la pelota, recupera a Naldo, y a la Bowie, Andrea Yurle, tiene la pelota, Cali Yurú, viene de línea, toca para el marcador central, Eklonche, que está jugando de último, abre hacia la izquierda, para Ricardo Rodríguez, ahí está Mancini, dando indicaciones, le dice, quedate ahí cerquita, a Rodrigo Palazzo, le dice, que se queda cerca, viene de línea, abre hacia la izquierda, se le escapa la pelota, en la izquierda, en la izquierda, en la izquierda, en la izquierda, ahí está Eklonche, que tuvo el inconveniente, en el gol, está bastante impreciso, el marcador central, también por eso, lo va a apurar el Inter, porque sabe que, no es el que mejor, escondiciones tiene, en los once del golburgo, para pasar la pelota, o en los diez, no contemos que el arquero venario, Juan Jesús, Rodrigo Palazzo, recibe por la izquierda, intenta pasar por esta misma punta, Hernández, la hace rebotar, Palazzo, el lateral para el Inter, que se toma todo el tiempo del mundo, David Santón, ahí está el Pupi Zanetti, recibe Hernández, la pide Guarín, la pide Guarín, pasa el árbol, era para Guarín, saca Ricardo Rodríguez, igual por la punta, está muy activo, Guarín, está con mucha movilidad, 23 minutos del partido, saca el lateral, Largo Santón, sale Juan Donaldo, Luis Gustavo, Viera y Lidia, da a ser rebotar, el Rodrigo Palazzo, 23 minutos y medio, se tomaron un descanso, los equipos, los primeros 15 minutos, fueron muy buenos, después bajaron muchísimo, la intensidad, Ricardo Rodríguez, larga la pelota, tira en el taco, dos, el remate, de Yurle, muy despacio, domina bien Juan Pablo Carrizo, por supuesto, sin dar rebote, no merecía para nada, un rebote, pero era una buena jugada, igualmente, entre dos y Yurle, que la agarraba, bastante piseado, eh, cierre de la pelota, viene Irimia, la recupera, Cali Ibiru, es falta de Gary Medell, sobre Kevin Debuy, y Gustavo, otra vez le dan la pelota, al marcador central, al número 39, el 31, Ex Noche, recupera el Inter Falta, de Andrea Yurle, contra Freddy Borin, lo va a realizar el tiro libre, Gary Medell, atrás de la mitad de cancha, ya lo jugó con Hernanes, Hernanes con Juan Jesús, la regala el marcador central, el ex Inter de Porto Alegre, Ranoquia, Gary Medell, pide disculpas a Juan Jesús, por haber regalado, el valor antes, intentado meter el paso en profundidad, D'Ambrosio, buscando a Juan Gil, que le gana la espalda siempre, a los mediocampistas del Volburgo, la gente está tratando, de que su equipo se despierte, saca Hernanes, la pelota para Shakiri, controla Shakiri, por la izquierda ahora, el ex mediocampista del Bayern Múnich, que llegó hace muy poco al Inter, buena jugada de David Santón, por la izquierda, Shakiri, Rodrigo Palacio, Marc Javier Eirinha, pasa Palacio por la izquierda, centro de Palacio, la ha intentado bajar Guarín, despeja, la baja con mucha categoría, Kevin Debuy, Cali Guiru, Kevin Debuy, se frena, es marcado por Freddy Guarín, ahí anticipaba, Juan Jesús, aquí a Cali Guiru, Kevin Debuy, por la derecha, la cambia de todas las izquierdas, para Ricardo Rodríguez, marcado por Freddy Guarín, y a la Bowie, lo mató, a Benediniña no, lo controla con el pecho por su vez, Kevin Debuy, Luis Gustavo, hacia la izquierda ahora, para Andea Yurle, abierto bien de extremo, encarándolo a D'Ambrosio, a Maga Yurle, Luis Gustavo, Ricardo Rodríguez, centro de Ricardo Rodríguez, tapó Carrizo, la sacó Carrizo el córner, tapó muy bien, Juan Pablo Carrizo, el remate de cabeza de Cali Yurú, gran centro de Ricardo Rodríguez, a espaldas de David Santón, cabeceaba muy bien el mediocampista, gran reacción del arquero argentino, que permite que su equipo siga ganando un a cero, como el de Rodrigo Palacio, que lo podés ver abajo en la parte de descripción, muchachos, el 1 a 0 del Inter, hay tiro de esquina para el Volburgo, 27 minutos y medio, está 2, es que noche, Luis Gustavo, Ronaldo, centro, GOOOOOOOL, Ronaldo, GOOOOOOOL, de Volburgo, Luis Ronaldo, cabezazo del barcador central, buen centro de Kevin Debuy, ahora sí, floja la respuesta de Juan Pablo Carrizo, le iba a las manos, el cabezazo, floja la respuesta de Juan Pablo Carrizo, había salvado el empate del marcador central, pero ahora inmediatamente, en el tiro de esquina, pudo conseguir el tanto del empate, el jugador mercilero, el jugador mercilero, le cabezó bien, y fue muy bueno el centro, fue floja la respuesta de Carrizo, pone uno en uno, Volburgo con Inter, que viene Shaqiri, sigue Shaqiri, devora Shaqiri, de centro, en noche Freddy Guarín, despeja, viene Irini en el área chica, está siendo apurado, el Volburgo cada vez que lo apuran en defensa, es un desastre, fuerte patada de Gary Medec, para Kevin Debuy, trató de cortar el contragolpe, dos, la pelota larga para Cali Yuru, tiene problemas, saltó por la izquierda para marcar, Cali Yuru, viene Irini, centro, viene Irini, se elevaba a dos, pasa toda el área, domina por esa misma punta, el lateral de Ambrosio, abajo muchachos, en la parte de descripción, tenés el link para ver los goles del encuentro, Volburgo uno, Inter uno, tiene la pelota, Naldo, Echnoche, Ricardo Rodríguez, ahí recién en la mitad de cancha, empieza a apurar el Inter, Luis Gustavo, ahora si la izquierda para Andrea Yurle, Gary Medel, Ranoquia, sube Icardi, pelea Icardi, le cobran falta Icardi, contra Echnoche, parece que se viene la tarjeta amarilla, para el ex jugador de la Sampdoria, y del Barcelona B, fue amonestado, el mejor amigo de Maxi López, ahí le pide disculpas a Echnoche, te di un codazo, lindo codazo, pegó Icardi, podría haber sido impulsado, el argentino, no lo consideró, en la misma manera, la gravedad de la falta, el árbitro del encuentro, juega Echnoche, corto, hacia la izquierda, para Ricardo Rodríguez, marcado por Shaqiri, otra vez la opuera en la Echnoche, Ricardo Rodríguez, viene a buscar por la izquierda, Kevin De Bull, la cambiaba, toda hacia la derecha, para Cali Yuru, buen cambio, llega de la pelota Cali Yuru, dentro del área, número 7, amado meter el centro, le toca hacia atrás, para Vire y Lidia, hace la pausa, Vire y Lidia, pasa Vire y Lidia, el remate, por afuera, pide disculpas, el meocampista portugués, que pasó por el Pau, Salónica, si no mal recuerdo, el empate, era reciente de Enaldo, el marcador central, el brasilero, puso el 1 a 1, contra el Inter, gol de Rodrigo Palacio, abajo en la parte de descripción, podés ver los goles del encuentro, Dan Brozio, Rano, que le hacen rebotar, es Andrea Jurle, 31 minutos 20, de la primera parte, esta es la UEFA Europa League, abajo muchachos, en la parte de descripción, tenés el link, para ver los goles del encuentro, saca a Ambrosio, la con Riccardi, Naldo, Esnoche, Ricardo Rodríguez, con sombrero, gran carnería, del lateral izquierdo, Luis Gustavo, Yala Bowie, pasa bien a Inidia, Cali Yuru, le pasó bien a Inidia, juega con bien a Inidia, el centro, al pecho de Erdabrozio, se la bajaba muy bien, para Carrizo, el arquero argentino, que se comió el gol del empate, fue muy bueno el centro, no tan fuerte el cabezazo, y en las manos, le caía, al marcador, al arquero, que se le escapaba, la pelota, Ranocchia, Gary Medel, Ranocchia, tiene la pelota del capitano, sube Ranocchia, la cambia de frente, hace la izquierda, para Rodrigo Palacio, domina con el pecho, el argentino, Hernánez, Palacio, Icardi, Guarín, la pisaba bien Guarín, intentaba buscar a Androsio, por la derecha, la pelota larga, para Kevin De Buin, que viene Kevin De Buin, fue a la izquierda, el pase atrás, intentaba hacer para Andrea Surle, era justo el pase, pero estaba muy atento el pitbull, Gary Medel, Jackie, intenta meter el contragolpe rápido, hacia la izquierda, la pelota, avanza para el número 8, para Rodrigo Palacio, de 9, está Icardi, buena marca, Enaldo, bien por el marcador central, tiene la pelota, Hernánez, Santón, que no se animó a pasar al ataque, prácticamente, en todo el lugar del partido, Santón, Palacio, marcado por Viera y Lidia, Santón, Juan Jesús, D'Ambrosio, Freddy Guarín, le pegó una patada, atrás a D'Ambrosio, se viene el pase para dos, está inhabilitado, en el anteiro holandés, era Andrea Surle, finalmente, y D'Ambrosio, decíamos que iba a ser amonestado, es amonestado al lateral derecho, a los 33 minutos 50 del partido, en el primer tiempo, el número 33, le fue muy, pero muy mal a Craig Nebuy, no lo llevó a agarrar del todo, pero igual, fue amonestado por dar, o intentar dar, faltan más o menos unos 11 minutos, para que finalice la primera parte, con goles de Rodrigo Palacio, para el Inter, y el empate de Naldo, para el Borgo, el Borgo, está uno a uno, que abajo, en la parte de inscripción, tenés el link, para ver los goles del encuentro, porque recordemos, que este es el canal, de los relatos y narración, buena pelota Maricarri, Benaglio que salía, Hernández probaba el arco, el que no eche, hace atrás de cabeza, para Benaglio, bien atento el portero, cuando se iba mano a mano, ganándole la espalda, ganando el delantero argentino, Kevin Debuy, Rodríguez, Kevin Debuy, la deja corta, para Rodrigo Palacio, recupera, el delantero argentino, Icardi, Hernández, la pelota para Shakiri, falta, no, dice el árbitro, no es falta, contra Shakiri, Kevin Debuy, intentado, filtrar la pelota para Andrea Sur, le recuperaba bien, Juan Jesús, anticipando el marcador central, Gary Medel, Hernández, D'Ambrosio, pasa la mitad de cancha, lateral derecho, Gary Medel, Guarín, D'Ambrosio, la pierre D'Ambrosio, con Cali Urugón, con Gianna Bowie, Kevin Debuy, no hace más que regalarse la Shakiri, la pelota en profundidad, para Mauri Cardi, en posición adelantada, adelantada, el argentino, hay mucha precisión de Shakiri, para los cambios de frente, esto está complicando, te digo, estaba perfectamente habilitado, el argentino, como lo pidió Hernando, dijo, bueno, acá vamos a tener que cobrar, dijo Leiman, 36 minutos del partido, muy burburo, el espante de Naldo, interuno, abrió la cuenta, el argentino, Gary Medel, Peina Borín, sacan, Ex-Noche, el jugador más nervioso del partido, Gary Medel, se le escapaba la pelota, al medio campista chileno, este es el canal de los relatos y narración, muchachos, no hay imágenes para ver, pero abajo, en la parte de descripción, tenés el link para ver los goles del encuentro, suscríbete al canal, porque esto lo hacemos, para el que viaja en Bondi, el que está en el tren, en el susto, en el auto, y no puede ver el partido, se pone los auriculares, y escucha el encuentro, viene Irina, devolvía la pelota, le cae a Ranocchia, duda Ranocchia, lo comía bien, Kevin Debois, pega la pelota, y ya la Bowie, la corre Juan Pablo Carrizo, evita el tiro de esquina, el lateral ofensivo, para el Bullburgo, y Kevin Debois, no lo realiza, el árbitro lo dice, más adelante, ahí, se cae el toque de Debois, el árbitro le está pidiendo, que se tranquilice, va a venir el, saque largo, de lateral, de Ricardo Rodríguez, no, Zurle, Ricardo Rodríguez, Gary Medel, saca a cualquier parte, parte, el ex jugador del Southampton, suscríbete al canal, porque nunca sabés, si vas a estar viajando, en el tren, en el subte, en el auto, en el bond, y donde sea, suscríbete al canal, porque te relatamos los partidos, y abajo te dejamos el link, para que estés a ver los goles del encuentro, esto ya lo hicimos con el mundial, muchachos, lo hicimos algunos partidos de Champions, lo estamos haciendo hoy, y lo vamos a hacer el fin de semana, ya vamos a estar adelantando, qué partidos, recibe Guarín, solo por la derecha, el centro, buscando el Icarri, pasado, saca a Naldo, Rodrigo Palacio, Naldo nuevamente, con la cabeza, peina a Cali, y Uru, le cae a Santón, regala la pelota a Santón, para Luis Gustavo, Kevin de hoy, se viene Kevin, le pasa a Gustavo, Luis Gustavo por la izquierda, la pelota para Ranoquia, saca a Ranoquia, directamente hacia el lateral, abajo muchachos, en la parte de inscripción, tienen el link para ver los goles del encuentro, ya lo dijimos, el empate de Naldo, que se lo come Juan Pablo Garrillo, y el gol de Palacio, que le daba la victoria transitoria, al Inter, buen pase de Icardi, recupera a Hernández por la izquierda, Santón, Clary Vendel, alterra a Ranoquia, saca a Ranoquia largo, peina a Ecnoche, Guarín, Ricardo Rodríguez, Ecnoche, Benaglio, 39 minutos, 23, la capa de la izquierda, para Ricardo Rodríguez, el zurdo, el lateral de los mejores laterales del mundo, ahí toca el número 34, para Ecnoche, que es de los jugadores más nerviosos del partido, o tal vez el más nervioso del partido, hace atrás la pelota para Benaglio, Benaglio, juega para Ecnoche, Luis Gustavo, y a la Bowie, vamos a repasar los bancos de suplentes, en el Bolsburgo, ahora vamos a estar repasando, mientras pierde el Ajax con el Dinifro, la perdida, Jürgle, recupera a Santón, Juan Jesús, Ranoquia, saca a Ranoquia, la pelea Palacio, no hay falta, dice el árbitro, en el banco del local, están Schaffer, Trash, Bender, el ex delantero del Arsenal, Niklas Bender, que está con la número 3, Sebastian Hoon, Klos, Groom, y Perisic, el ex hombre del bolso de Dortmund, mientras que el visitante, mientras saca el percazo largo, Carrillo, buscando a Guarín, están, Dodó, Andrioli, Kovacic, Kuzmanovic, Handanovic, Pidic, y Pau, Puska, y viene Cali, Euro, viene Irindia, pega el Santón, Icardi, Hernández, pica por la derecha, Icardi, Hernández, nuevamente para Icardi, el número 9, el ex delantero de la Sondoria, Shakiri, intentaba profundizar el pase para Guarín, no se entendieron, Daldo que sale jugando, suscríbete al canal, que es el canal de los relatos y narración, no hay imágenes para ver muchachos, Ex Noche, el marcador central, abre su izquierda para Ricardo Rodríguez, el Zenit, está ganando 2 por 0, el 0-0 entre Brux, contra Alves Hictas, entre los partidos más destacados, abre su izquierda para Kevin Nebuy, está 2 en el área, le pasa Ricardo Rodríguez, pone la espalda, sigue Andrea Schurle, Luis Gustavo, Keala Bowie, Kevin Nebuy, Hernández, no puede sacar el contragolpe, no tiene prácticamente a nadie, el ataque, ahí le corre Keala Bowie, a Hernández, que hace la pausa, Palacio, Juanín, lo comen entre 2, volvía muy atento, le gustaba dar una mano, Kevin 2, la pisa a Kevin Nebuy, tiene que se termine el primer tiempo, ambos equipos, se viene el remate, viene Irinia, tapado bien Juan Pablo Carristo, la mandada al lateral, 43 minutos del partido, igualmente fue el que estaba ubicado, el arquero argentino, no, 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 Ricardo Rodríguez, Zurle, abiertos, ambos jugadores por la izquierda, viene, Rodrigo Palacio, la tira larga, por esa punta, se le escapa la pelota, al argentino, juega desde 3 minutos y medio, una buena jugada, viene Irinia, pasando a Gary Mell, y había una buena respuesta del arquero, Ricardo Rodríguez, hace el medio para hacer a Bowie, amada hacer a Bowie, le intenta comer a Hernández, es que no che, ahí le gustaba, le dice a Gary Mell, pasarle un poco más, ponerle en hasta, a la izquierda, recibe, Zurle, por la izquierda, la cambia, Zurle, Cali, le hace rebotar, en David Santón, ahí pide, arco, Juan Pablo Carrizo, 44 minutos y medio, seguramente va a adicionar, un minuto más, por los goles, el árbitro del encuentro, con goles de Rodrigo Palacio, Hidalgo, Ulburgo, igual a uno por uno, con el Inter, en la Europa League, el domingo, a la una de la tarde, estaremos relatando, seguramente, el Manchester United, con el Tottenham, así que, suscríbanse al canal, y después a las cinco, puede ser que hagamos, Marsella-Lion, o Burdeos y PSG, el Burdeos y PSG, es imposible, porque juegan a la misma hora, que el otro partido, que le nombré, pero bueno, abren, hasta la derecha, para Shaquiri, domina con el pecho, el número 91, intenta pasarlo a Rodríguez, centro, es aquí, pasado el centro, muy pasado, ahí está Benaglio, va a ser, el tiro de arco, un minuto adicionado, más 35, suscríbete al canal, porque después vamos a estar, con los relatos y narración, de la segunda parte, ahí está el técnico, un poquito enojado, del Bolburgo, saca a Veraglio, buscando los dos, pelea a Juan Jesús, cae Guidoro, plancha a Juan Jesús, dice el árbitro del encuentro, se vienen los marcadores centrales, a cabecear, terminó la primera parte, no, va a dejar realizar el tiro libre, el árbitro del encuentro, está Ricardo Rodríguez, parado frente a la pelota, ya subió, Chela Bowie, Naldo, Echnoche, Estado, también Yurle, fuerte en centro, de Ricardo Rodríguez, pedían una mano de Erranocchia, piden una mano de Erranocchia, domina bien Juan Pablo Carrizo, sin dar ningún típico, ningún tipo de ventaja, terminó la primera parte, suscríbete al canal, nos vamos a encontrar en 10, 15 minutitos para el segundo tiempo.